No, 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 no soy experto de eso, pero podría hablar de este tema también, porque ahorita China está aumentando el turismo internacional, tanto para atraer turismos a China como para salir, ahorita, pero necesita la secretaria de turismo federal, ya tiene una oficina de representación en China, está fomentando, pero entre ambos países creo que falta mucho línea directa, porque solamente Aeroméxico tiene vuelo y las compañías chinas no tienen, entonces eso da dificultad, porque entre China y Estados Unidos cada día por lo menos venden vuelo directo, y para México solamente tres vuelos a la semana, no es suficiente para atraer turistas chinos. Me da mucho gusto esa oportunidad.